Te canto Jesucristo Y a sus escogidos Viene a llevar Falta poco ya El Rey de Gloria vendrá Y a sus escogidos Viene a llevar La iglesia de Cristo Solo está esperando Ese día tan bonito De que Cristo volverá La iglesia ya se va A gozarnos con mi Cristo La iglesia ya se va La iglesia ya se va La iglesia ya se va A gozarnos con mi Rey Aleluya Te amo Rey Un día le veremos cara a cara Falta poco ya El Rey de Gloria vendrá Y a sus escogidos Y a sus escogidos Viene a llevar Falta poco ya El Rey de Gloria vendrá Y a sus escogidos Y a sus escogidos Y a sus escogidos Y a sus escogidos Viene a llevar La iglesia de Cristo Y a sus escogidos Solo está esperando La iglesia de Cristo La iglesia ya se va La iglesia ya se va La iglesia ya se va A gozarnos con mi Rey La iglesia ya se va La iglesia ya se va La iglesia ya se va